¿Cómo están? Nos saludamos en una emisión más de la UNAM Responde, con mucho gusto a quienes nos han acompañado desde el principio de esta emergencia, pero también a quien lo hace de manera ocasional para entender las diferentes situaciones a las que nos va enfrentando esta pandemia, ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Una de ellas y la más recurrente en este momento es quizá las actividades, el regreso a las actividades presenciales en las escuelas, que se está llevando a cabo de forma voluntaria. Y para ello, la SEP ha implementado una serie de protocolos que incluye la instalación de comités de salud, que está integrado por padres de familia y también por profesores. Además, se está recomendando el uso prioritario de los espacios abiertos. Se prohíben las ceremonias y todas aquellas actividades que reúnan a un número amplio de personas. Y, por supuesto, el uso indispensable de cubrebocas en este y en todos los espacios sigue siendo necesario para cuidar nuestra salud y también para cuidar a los demás. Sabemos que la información nos da herramientas para actuar responsablemente. Y una de esas opciones que ha brindado luz sobre este tema es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y hoy estaremos conociendo sobre un nuevo proyecto que se trata, se titula Universum, un blog de ciencia. Y para conocerlo a detalle, me da gusto saludar esta tarde a la doctora Norma Corado Nava, quien es divulgadora científica y forma parte precisamente de la generación de contenidos de esta plataforma universitaria. ¿Cómo estás, doctora? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias por la invitación. Pues mucho de qué platicar. Sabemos que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia siempre está ofreciendo contenidos. Es una, pues vamos, es su actividad esencial. ¿Por qué iniciar con una nueva alternativa? ¿Por qué seguir extendiendo brazos, principalmente a raíz de esta pandemia y de forma digital? ¿Cuál es su objetivo? Pues en realidad la Dirección General de Divulgación de la Ciencia justo es su objetivo, acercar la ciencia, la ciencia que además se hace, sobre todo en la UNAM, al público en general. Eso hace que, pues esa es nuestra misión. Y justo cuando empezó toda esta pandemia, lo que vimos, lo que la DGDC se dio cuenta, es que había una gran desinformación. De hecho, todavía hay mucho que no conocemos acerca de este nuevo virus. Pues llevamos un año y cachito ya, pero aún hay cosas que desconocemos. Pero las cosas más básicas es de que entender que es un virus, entender que cómo nos estamos infectando, qué era lo que estaba pasando en nuestros cuerpos. Todo eso era información que era muy relevante y era importante que estuviera a la mano del público en general. Y Universo justamente surge con esa idea, como una respuesta por parte de los divulgadores y académicos de la UNAM, para responder al público sus preguntas más básicas y, bueno, tener una línea de contacto que fuera fidedigna. Si ustedes saben, uno de los grandes problemas que surgió durante esta pandemia es lo que llamamos ahora infodemia, que es una gran cantidad de información en muchísimos lugares y no toda era verificada, no toda era cierta, la mitad sí, mitad no. Y, bueno, para el público en general a veces es muy difícil poder discernir en qué fuentes confiar o no. Entonces, bueno, la DGDC, aparte de que esa es su misión de poder divulgar la ciencia, pues avalada además por la UNAM, pues la idea era justo darle a la gente esta información lo más fidedigna que se pudiera. Bueno, de hecho, toda esta, se fue contrastando con los investigadores, con los artículos científicos que estaban saliendo en ese momento y además con un lenguaje que pudiera ser accesible, pues para la mayor parte de las personas. Entonces, así fue como surgió Universo durante esta pandemia. Está sacando muchos puntos importantes que vamos a ir abordando de forma más amplia más adelante. y con lo primero que me quedo en este momento es Universo, es el museo que forma parte de esta DGDC y en esta ocasión el blog es Universo, que tiene que ver con la digitalidad prácticamente a donde se mudaron, pues buena parte o todas las actividades, al menos de nuestra universidad y prácticamente del país. ¿Cuáles son las particularidades? ¿Cuál es esa línea editorial que ofrece? ¿Cuáles son las cualidades que la hacen única o particular? Justamente considerando que todo o buena parte de las dudas que queríamos resolver estaban ahí precisamente en la red. Sí, claro. Justo. Universo es el Museo de las Ciencias de la UNAM y pertenecemos a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y es también parte de nuestra misión acercar la ciencia a los públicos, principalmente al público juvenil y a los niños de nivel secundario más o menos. Entonces, justo después de esta pandemia tuvimos que cerrar. Eso fue para nosotros muy fuerte. Nunca había cerrado el museo tanto tiempo y creo que ahora ya podemos decir que ningún museo en el mundo había cerrado tanto tiempo, pero cerramos y una de nuestras principales en ese momento objetivos era poder acercarnos nuevamente a nuestros públicos, ofrecerles contenidos y ofrecerles contenidos además que fueran de calidad. Y, pues, justo Universo fue una respuesta a esto porque mucha gente se acercó a nosotros, incluso de manera particular, a los que nos conocen como Universo, que trabajamos, que somos divulgadores ahí, que hacemos videos y todo. De manera particular se nos empezaron a acercar pidiéndonos entrevistas, pidiéndonos artículos, personas dando preguntas específicas acerca de lo que estaba sucediendo. Y fue como a la dirección se le ocurrió que era muy importante poder conjuntar todo este esfuerzo de tantas personas que además trabajamos ahí y que poderlo poner al alcance del público. Uno de nuestros grandes retos como Universo fue digitalizarnos, pues nosotros en realidad nuestra principal entrada de recursos y de intercambio con la gente pues es a través de las entradas del museo, sus visitas presenciales. Y de pronto al tener que cerrar el museo tuvimos que encontrar otras maneras de comunicarnos con nuestros públicos, de establecer este vínculo de confianza, que no se perdiera estos lugares de espacios públicos de seguridad. Y fue como Universo dio una de esas respuestas. Universo además surgió justo para la pandemia, para resolver todas las dudas de la pandemia. Nos acercamos a los principales investigadores de la UNAM dentro de la UNAM que conocían acerca de este virus o que conocían acerca de este tipo de información. Tuvimos charlas muy interesantes, escribieron artículos, tuvimos videos, tuvimos un espacio donde le preguntábamos a las personas si tenían una duda en particular la que fuera. Y eso fue muy interesante porque la gente nos mandaba en un chat preguntas muy específicas acerca de lo que querían saber sobre la pandemia. Y nosotros hacíamos una curaduría y veíamos que era lo que más le interesaba. Y a partir de ahí generábamos videos de dos, tres minutos, que después se subían al propio Universo, al blog, y después subían también a nuestras redes sociales. Gracias a eso tuvimos muchísima distribución. Muchos de nuestros videos llegaron a tener cerca de 30 mil vistas en menos de una semana. Y bueno, eso fue muy interesante para nosotros también descubrir una nueva manera de comunicarnos con nuestros públicos. Y pues ese fue nuestro primer tema, la pandemia. Seguimos trabajando con él. Hay muchísimos artículos ahí, artículos además, les digo, de nivel de divulgación. El público al que está dirigido, pues es principalmente gente que tiene por lo menos la secundaria. Y bueno, Universo también hizo unas actividades para niños, para poder explicarles a ellos qué era lo que estaba sucediendo con este virus en particular. Entonces, esa era nuestra línea editorial, era principalmente acercarnos hacia el público y poderles dar información verídica, confirmada, confiable, a un nivel de divulgación sobre la pandemia. Y eso fue nuestro primer objetivo. Pues sí, las puertas del museo se cerraron y de la universidad en general, pero la actividad continuó y lo más importante era mantener ese contacto con el público que está allá afuera. Tocaste un punto importantísimo que es el de la infodemia. ¿Cómo ustedes se convierten no solamente en una fuente de información confiable, sino también en un filtro para saber cuáles son esos temas que sí eran importantes abordar, de la forma en la que lo iban a presentar, teniendo por supuesto en consideración el público al que estaban dirigidos? Platícanos, ¿cómo está conformado el equipo? Hablaste ya de la curaduría, de la mesa editorial. ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo? ¿Y cómo, con qué periodicidad trabajan? ¿Y cuáles han sido los retos también en este tema, haciéndolo a la distancia? Sí, fue, para nosotros también fue muy, ha sido esta es una experiencia, yo creo que para todos, siempre hay que pensar, si uno en positivo, pero además en realidad sí es así, ha sido una gran experiencia para todos, hemos tenido que trabajar en distancia, nosotros trabajábamos pues en las mesas, ahí hacíamos nuestro trabajo como todos, pero bueno, el grupo está conformado por cerca de cinco divulgadores, una curaduría por parte de dos personas que se encargan de las redes sociales, el maestro Felipe Zámano, que él es el que dirige el proyecto en realidad, él es nuestro director creativo y además el que nos daba, nos marcaba como las líneas editoriales, y además la dirección de Universo. Todos hacíamos una, poníamos en la mesa un tema que creíamos que en ese momento pudiera ser muy interesante, muy rápido, que esto además fue muy rápido. Universo tuvo que sacar temas, en menos del, yo creo que en el primer mes sacamos cerca de cuatro o cinco temas, y además resolvimos cerca de doce o catorce preguntas con videos. Era muy rápido, casi prácticamente todos los martes y los jueves subíamos entre uno y dos videos nuevos, generábamos infografías, generábamos artículos, y esto es además lo que empezó a pasar es que en muchos medios nos empezaron a nosotros a citar, y esto también, bueno, era una gran responsabilidad porque estábamos citando una fuente que creían que, o que consideran que es pidedigna y que está comprobada, debido a que había muchísima gente hablando de muchas cosas, y pues llegó un momento en que incluso ya no sabías uno si era cierto o no. De hecho, a nosotros mismos nos estuvo, tuvimos dos o tres, digamos, pues, discusiones acerca de cómo íbamos a abordar ciertos temas, porque aún no sabíamos tanta información, pero sí sabíamos que lo que se estaba diciendo no era lo cierto. Entonces teníamos que dar una respuesta que fuera adecuada, accesible, y que además diera pie a que la gente se quisiera informar más. Creo que ese era el punto más importante en ese primer momento, que la gente estuviera pendiente de lo que estaba generándose dentro de la UNAM, y que se informara por estas líneas. La gente, en verdad, pues una persona que usa las redes sociales, o que apenas estaba sacando, incluso había gente que no estaba tan cercana, pues es muy difícil que pueda discernir qué información es cierta o no. Y bueno, pues el que viniera de la DGDC, que viniera de Universum y de la UNAM, eso era garantía. Es confiable y es oportuno. Tocaste otra palabra que es importantísima, que es el cómo, las maneras en las que se da a conocer esta información. Cuando pensamos en Universum y en la divulgación, pensamos en conocer, en aprender, en hacerlo de forma didáctica, en hacerlo atractivo. ¿Cuál es además en este momento, con la pandemia en particular, de hacerlo con una gran responsabilidad, porque toda esa información sabíamos que podía llegar a la información correcta, las familias correctas, y entonces era la posibilidad también incluso de cuidarnos, de salvar vidas? Así es, sí, era, eso era muy importante para nosotros, y yo creo que fue que nos empezamos a dar cuenta a partir de, yo creo, la segunda semana, que te decía que empezamos a recibir muchas invitaciones por medios, por otros medios de comunicación, pero además vimos que todas nuestras cápsulas, nuestras infografías, nuestros videos, nuestros artículos, estaban siendo replicados en los medios, en los periódicos, en los medios informativos, en las cápsulas de los medios de comunicación, incluso medios grandes, eso además nos daba una gran responsabilidad, pero además también sabíamos que tenemos, nuestro público estaba muy dirigido a este tipo de personas de nivel preparatoria secundaria, pero había muchos niños, entonces también empezamos a generar actividades que pudieran ser adecuadas y que pudieran ser importantes para ellos, y pues eso fue también un gran aprendizaje para nosotros, ahora como universo y como universo Museo de las Ciencias, hemos estado transitando a una digitalidad que hará que nuestro museo ya no sea el mismo que era antes, que nuestras relaciones que tenemos con nuestros públicos sean diferentes, y eso pues es un gran reto que ya estamos retomando. Exacto, y en el que ya están trabajando. Oye, pues, Yanni, que quiero platicar, bueno, más bien preguntar acerca de la respuesta, porque si esto fue un llamado, vamos, a que ustedes siguieran trabajando y siguieran en contacto con su público, seguramente han estado en contacto con el público a lo largo de todos estos meses, lo que te quería preguntar más bien es, ¿cómo se han ido transformando? ¿Y cuáles son las novedades que han ido incorporando a esta plataforma digital? Sí, eso es importante, yo creo que hemos ido creciendo ambas partes, tanto el público como nosotros, en un principio cuando empezamos con la red de Universo, Universum de GDC, Universum, teníamos, por ejemplo, en Universum teníamos cerca de 200 mil visitantes, se hizo un conteo en un año exacto, y hemos llegado a cerca de 12 millones de visitantes en nuestras páginas, nuestras redes, en nuestras, todas nuestras redes sociales, ya tenemos redes sociales en todos lados, en TikTok, en Facebook, en Instagram, Twitter, estamos en todas las redes sociales, y tenemos la idea, nuestra línea es informar acerca de lo que está, de los temas relevantes de ese momento, en este, para Universo en particular empezamos con la pandemia, trabajamos con la pandemia cerca de 6, 7 meses, y hubo algo que nos llamó mucho la atención, y eso fue algo que se dio cuenta el grupo editorial, que la pandemia efectivamente seguía siendo una enfermedad física, que además nos estaba afectando fisiológicamente, que venía a partir de un virus, etcétera, pero nos empezamos a dar cuenta que había un tema, que nos estaba tocando de la manera, que creímos que era importante, que era la salud mental, la salud mental a partir de esta pandemia, yo creo que tal vez es el segundo tema, que tendríamos que tener todos en cuenta, porque en verdad cambiaron nuestras formas de comunicarnos, las personas que vivimos solas, pues estamos solos, y entonces tener el contacto social, los niños no ir a la escuela, tener que estar trabajando a través de una pantalla, a algunos les fue más sencillo, a otros no, los problemas de depresión, de problemas de, hay muchas cosas, trabajamos incluso cosas, acerca de la depresión en jóvenes, nosotros sabemos que dentro de la UNAM hubo un problema muy fuerte, la UNAM hizo problemas muy fuertes también para tratar de apoyar a estos chicos, y eso fue nuestro segundo tema, la salud mental, y a partir de ahí, pues trabajamos de cerca de cinco o seis meses, pueden encontrar todos los artículos, videos y todo dentro del universo, empezamos a trabajar nuestro tercer tema, que tenía que ver con toma de decisiones, y esto nos llamó también mucho la atención, porque tenía, ahora resulta que ya teníamos una vacuna, y la decisión era si nos queríamos vacunar o no, y esto iba mucho más allá de solamente una decisión individual, empezamos a trabajar acerca de que las decisiones, son decisiones sobre todo como este tipo, la toma, vacunarte o no, pues es una decisión individual, pero es una decisión que impacta a nivel comunidad, y entonces empezamos a trabajar mucho este tema, y particularmente aquí fue donde yo generé tres artículos, mis compañeros divulgadores también, acerca de la importancia que es que tengamos un proceso de toma de decisiones sano, y que sepamos reconocer nuestros perjuicios, nuestros sesgos, todo este tipo de cosas, que incluso hace que también seamos más víctimas de noticias falsas, de hipodemia, o de malas decisiones, exactamente, entonces así fue como fuimos generando y evolucionando, y así van a seguir evolucionando y transformando, si solamente nos quedan menos de 30 segunditos para terminar, la divulgación llegó para quedarse a través de las pantallas, o cuáles son los planes a un corto, mediano y largo plazo para esta plataforma. Universum va a seguir generando materiales, estamos ahorita generando, de hecho antologías, ya nos están pidiendo más material de este tipo de artículos, y bueno, Universum, el Museo de las Ciencias, llegó para quedarse en la manera digital, vamos a seguir generando muchísimos contenidos, es una manera también de acercarnos a nuestros públicos, los investigadores son personas que han estado súper comprometidas con nosotros, y creemos que esta nueva forma de comunicarnos, pues tiene que seguir adelante y seguir creciendo, y Universum pronto regresaremos, pero bueno, por lo pronto estamos ahí en las redes sociales, ahí van a encontrar todo acerca de nosotros, y de todos los temas que les parezcan interesantes. Exacto, es una excelente oportunidad, una muy buena alternativa para resolver las dudas que tenemos, conforme va avanzando la pandemia, al principio eran unas, ahora se han dado otros temas que se han, que hay que darles la importancia con el paso del tiempo, como es el de la salud mental y emocional, y ahora pues enfrentarnos a este regreso, y aprender a vivir en pandemia, ahí están las respuestas, en Universum, la página es blog.universum.unam.mx-universum, que está apareciendo en nuestra pantalla, pues doctora Norma Corado-Nava, divulgadora científica, muchísimas gracias por estos minutos, y también pues por todo este trabajo realizado a lo largo de más de un año, y que permanecerá dentro de nuestra universidad, como una alternativa de información, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias. Gracias, ahí esta información, y esta alternativa que podemos tener acceso a ella, con solamente un clic, y también podemos tener información y acceso a toda clase de actividades culturales, a través de las pantallas, vamos a ver cuáles son las recomendaciones para los siguientes días, para estar en contacto con Cultura Unam en Casa. El gas lacrimógeno no solo nubla la vista, sino la razón, su uso en espacios públicos, busca muchas veces inhibir la participación, y la demanda de miles de personas, en contra de las desigualdades, o las políticas de los gobiernos, la Plaza de la Dignidad en Chile, durante la protesta del 20 de diciembre de 2019, es solo un ejemplo. Además de identificar los puntos de origen, de saber que cada descarga de 20 o 25 segundos, tiene un efecto mucho más prolongado y dañino, y considerar el uso de gases tóxicos, como una táctica de represión, hacen indispensable la documentación de hechos, a través del video. Materiales que cada vez con mayor frecuencia, forman parte de los museos, luego de ser complementados con minuciosas investigaciones científicas, bajo la premisa de contar la historia desde otra perspectiva. Al hablar del uso de la fuerza pública, la barbarie o la deshumanización que se vive en estos espacios de encuentro y manifestación, Forensic Architecture se propone iluminar el secreto del Estado, acerca de la violencia ejercida sobre la población civil, mediante el empoderamiento cognitivo de la sociedad y la opinión pública. Así, tal es como se lee en la presentación de la Sala 10 del MUAC, que exhibe en menos de 10 minutos, el poder, el riesgo y la impunidad del uso de esta arma química. Fue uno de los días de protestas más intensas. Para desactivar a los manifestantes, las fuerzas de seguridad chilenas han usado una cantidad de gas lacrimógeno sin precedentes en un área relativamente pequeña, en contra de personas que protestan pacíficamente y desarmadas. Como sucedió desde hace 14 meses, cuando las salas de concierto y los espacios de enseñanza de la música se cerraron, esta disciplina recordó que no conoce fronteras y que puede seguir cumpliendo su función a través de prácticamente cualquier extensión. Esta dirección universitaria ha seguido siendo un puente para que públicos y artistas sigan en contacto. Este sábado 12 de junio, se presenta un concierto más de los recitales de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata con algunos de sus violinistas y Gustavo Rivero Weber al piano. Conéctate y disfruta, acompañado además de Mozart y Brahams. Además, en punto de las 20 horas, la Orquesta Filarmónica de la UNAM presenta el Circo de las Luces de Pablo Martínez Teutli, bajo la batuta de Iván López Reynoso como director huésped, esto como parte del ciclo sinfónico de la OFUNAM. Y Flavio continúa en Estados Unidos, enseguida nos cuenta cómo avanza el proceso de vacunación en una de las ciudades con más mexicanos. Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos en el estudio, como podrán ver, todavía sigo en la ciudad de Los Ángeles, en el Consulado General de México en Los Ángeles. Hoy voy a salir al patio para entrevistar a Anabella Bastida. Anabella Bastida forma parte de la organización Chirla y es la encargada de las membresías, que nos va a hacer un recorrido por todo el patio para contarnos un poco cómo está funcionando este centro de vacunación aquí en el Consulado de México en la ciudad de Los Ángeles. Soy Anabella Bastida, directora de membresía de Chirla. En este momento nos encontramos en el Consulado de México proveyendo, trayendo vacunas a las comunidades más necesitadas aquí en nuestra área. La comunidad latina, la comunidad de nosotros, fue la comunidad que más sufrió, la comunidad más afectada. Solamente en el Condado de Los Ángeles estamos hablando que casi el 50% de las fatalidades fueron nuestra comunidad trabajadora, debido a que primero son los que estaban trabajadores esenciales, trabajando directamente en los sectores donde nadie quiere, donde no tenemos el privilegio y el beneficio de trabajar desde la casa. Esa gente que está trabajando ahí, llevándonos diariamente la comida, esa gente que está saliendo a las calles para ganarse el pan de cada día, es la gente que más fue afectada. Y sin lugar a dudas, también el acceso a las vacunas fueron los últimos que llegaron las vacunas, porque todo estaba también diseñado para que, a través de citas, a través de diferentes mecanismos, que nuestra comunidad trabajadora no tuvo el acceso. ¿Hay un miedo de parte de la gente que viene a vacunarse de su situación migratoria? Mira, nosotros vimos al principio, cuando se empezaron a abrir el acceso a las vacunas, que la gente a través de su estado migratorio, cuando iban a los lugares a los AmigaSize para hacer sus citas, pues no quería ir porque no conseguía con sus identificaciones, pero poco a poco se ha traído ese acceso para que la gente sepa que estas vacunas son para todas las personas, que no importa su estado migratorio, que no va a afectar en nada. Y tratamos también de pedirle a la gente que no se preocupe de sus documentos, cualquier identificación que tengan, matrícula, cualquier documento. En realidad, a través de estos esfuerzos, es de que hacemos las vacunas muy accesibles para nuestra comunidad, no importa si tienen su estado migratorio o no lo tienen en regla. Yo creo que este esfuerzo no pudiera ser posible sin el valioso apoyo del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Ellos hacen un trabajo increíble, desde preparar las dosis hasta asegurarse de que cualquier incidente, cualquier cosa, todo esté bajo control. Y aquí están, nomás vas a esperar en ese mes y te van a ayudar con la vacuna. Que te vaya bien. ¿Dudaron mucho en venir a vacunarse? Yo no. Mi mamá sí. Yo sí. ¿Por qué? Meses. Pues porque no me da mucha confianza, pero pues mucha familia mía ya la está haciendo y pues voy a ser solidaria. ¿Y cómo sentiste la organización, la atención aquí? Bien. Está bien organizado. ¿Pedió seguridad? Sí. Y pues allá cuando te ponen a descansar, te sientes como protegido porque si algo te llegara a pasar, ahí están al tanto. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y mueven su brazo. Mucha agua hoy. Mucha agua hoy. Y también ahí está agüita allá. Miren, hay agua. ¿Tenías miedo? Un poco, sí. ¿Por qué? No sé, ya los efectos secundarios. Pero ahí está bien, todo, todo bien. Vuelven su brazo vos. Eso, va a sentir allá para que tengan muy duces, por favor. La gente una vez que se toma la vacuna, se tiene que sentar en esta área por 15 minutos mínimo para asegurar que no tenga ninguna reacción, que se sientan bien en la vacuna. Después de aquí pues ya salimos, despedimos a la gente, les damos información adicional sobre próximas vacunas, les damos su comida y pues nos despedimos de ellos. Y eso es todo el proceso, muy fácil, muy sencillo. Y como te mencionaba, pues de verdad que para nosotros es un honor y un privilegio, pues el poder llevar estas vacunas a la gente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sabemos que esta pandemia ha afectado a todos, pero no a todos de la misma manera. Ojalá las vacunas lleguen cada vez más a las personas que más lo necesitan. Y con esta historia terminamos un programa y una semana más aquí en la UNAM Responde. Recuerden que lo seguimos leyendo a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Que tengan un excelente fin de semana. Sigámonos cuidando. Y nos encontramos aquí el próximo lunes en punto de las dos y media por TV UNAM. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!